Ella no le gusta el reggaetón, pero le encanta como cantar la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón, papi acá pígame la bendición Perra, joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación de flow, una salada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmontos como Legoland Y si yo te señalo, los míos te lo dan Vivo pa' adentro, pero de la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llevo y te inhibe en el caserío Dejando sin regalo y tomo el parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo la vi, Santa Condor, la mira me miró Al VIP, se pegó, claro que sí, claro que es tro Hola, mi nombre es Arcangel, un gusto, placer Hoy tú te vas como una leyenda que no va a volver a nacer Ey, y ya la vi, Santa Condor, la mira me miró Al VIP, se pegó, claro que sí, claro que es tro Hola, mi nombre es Barbo, ni un gusto, placer Aprovechame hoy que obligado no me vuelves a ver Ey, tu baby quiere que la rompa, Lucas te va la yumpa Tú estás loco por vender el arma, pero ni el diablo te deja comprar Yo no tengo compa y pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso va a poner y rompa A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos malientes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implante, los adultos y los infantes El paduco y los infantes, cien barcelones y alicantes Cienes autores y almirantes, cruzando la calle con los pires La mia lila y otro voce al viral Que quieras que me tire, otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro huevo que me voy no gira Tengo DPR, tierra de tu mente A mis infantes me tienen dos llenas Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Solo tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra la baby sitter Papi, yo no lo ya, quiero chingar Ok, ok, don't write Te escupo la boca, te jalo el pelo Te doy con el bicho y con el lelo En el jet privado, un polvo en el cielo Te quiero una post, una modelo Mami, chapejame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a la dos, a mi gare pipio Pa' ponte rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, mi nombre es Benito, un gusto, un placer Me chingaste como una leyenda Que luego vuelve a nacer Y yo la vi, tanto tondo La amiga me miró Al P.I.P. se pegó Claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Benito, un gusto, un placer Me chingaste como una leyenda Y yo le di a la dos, a mi gare pipio Like this is a profession Pop on it, right back Just wanna fight to me Pop on it, right back Pop on it, right back Pop on it, right back Oh, yeah Marcame. a ella no le gusta el reggaeton pero le encanta como canta la sensación y fue mi intención quedando con toda la tensión vivo en una mansión y no me sé ni la dirección esto cabrón muy cabrón papi el que explica me la bendición perro joder mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista en ella puedo aterrizar un avión solo me falta la pista imposible que falle esta combinación el flow me salva mixta todo el mundo insisto cuando se habla de grandeza no estás en la lista neverland lo te mostro como legoland y si yo te señalo lo mío te lo dan iba pa dentro pero de la van del cuello arriba hace mucho frío yo llego y que hay nieve en el caserío dejando sin regalo a tomar parido santa claus con la esencia del grinch metido y yo la vi anda con dos la mía me miró al vip y se pegó claro que sí claro que entró hola mi nombre es arcángelo un gusto un placer hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer y yo la vi anda con dos la mía me miró al vip y se pegó claro que sí claro que entró hola mi nombre es barbón y un gusto un placer aprovecha mejor que obliga uno me vuelve a ver pensé tu baby quiere que la rompa lucas te pega y onpa no estás loco por venderle el arma pero ni el debo de la compra yo no tengo compas pero tú estás será tu compas todo el mundo ya sabe por eso va a poner ni ronca a mí me escuchan las abuelas y sus fantasitos maleantes tiradores y estudiantes doctores gigantes natural y con implantes los adultos y los infantes barcelona y alicante el santo y soy almirante cruzando las calles con los beatles también alidad y otros voces líder el que quiera que me tire otras cosas que yo mire yo soy un pinche yo soy un pinche y este es otro juego que me voy no heater vengo de PR tierra de clemente a mí si cojones me tienen todos los jeeders los haters no salen yo nunca los veo en la calle para mí que yo viva en el tweeter ay ok ocupado haciendo dinero solo tengo tiempo pa cuidar mis hijos que ninguno cobra más de lo que cobra la babysitter papi vámonos ya quiero chingar ok ok dame un break te cupo la boca te jalo el pelo te voy con el pinche y con el lelo en el jefe y bajo un polvo en el cielo hoy quiero una puta una modelo ay mami chapeame no me molest que después yo te voy a romper con ella le di a la con dos la mía repito wow que rico me lo mamó en la boca del la otra se le echó hola mi nombre es pelito me gustó un placer hoy chingaste con una leyenda que no voy a dejarla nacer y yo la vi anda con dos la mía me miró el vip se pegó claro que si claro que entró hola mi nombre es arcángel un gusto un placer estas escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer y yo la vi anda con dos la mía me miró el vip se pegó claro que si claro que entró hola mi nombre es barbón y un gusto un placer estas escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer no 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 no